El peligro está, andamos en el tupu, brinco, a ver el elefante. Empezamos el día. De camino, alimentados, el elefante, pendiente. Aquí con mi bebé. Hice el del bebé. Está limpiando a ver a su bebé. Limpiando a su bebé. La vida en Tailandia. Vamos a comer ahora, a cocinar aquí en el río. Juana nos está cocinando. Agüita en bambúa. Un provecho. Un provecho. Un tiempo de cenar. Un provecho. Un provecho. Un provecho. Un provecho. TELACIOLIU. Un provecho. Un provecho. Tierra del Mmm uno. Un toy.